También cambian las palabras Ahora el progreso es regreso Ahora el clima es pesadilla Ahora ya no son sueños, son eso, pesadillas No me extraña que yo cambie Si todo se está cambiando Esta nueva agenda de vida Que nos llegó hace cuatro años La superficie ha cambiado a lo oficial Lo que hasta ahora era profundo cambió También hemos cambiado el pensamiento Antes era rebaño, ahora es un regimiento Los vientos se están cambiando Y no me refiero a los que soplan Cambia el sol que ahora es canceroso Cambia la luna que al poeta ya no es gozo Y por cambiar cambia hasta el amor Es hermoso en un principio y te da alegría Se va poniendo nervioso cada día Y al final el placer termina En la vicaría También cambian las palabras Ahora el progreso es regreso Ahora el clima es pesadilla Ahora ya no son sueños, son eso Pesadillas Ahora el clima son sueños No, es que son Pesadillas 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 Pesadillas